Los módulos de la Jurisdicción Sanitaria número 8 permanecen instalados en los bajos del Palacio Municipal de la Ciudad de Veracruz para realizar las pruebas rápidas de VIH y sífilis. Los resultados son confidenciales y la entrega en unos minutos. Los médicos recomiendan aprovechar esta oportunidad para hacer una detención oportuna. Y la respuesta es muy buena, la respuesta es muy buena. Hay conciencia, hay apertura, un poco más que antes. Entonces, si han reaccionado bien.